El tema de desplazados. En el país han sucedido, bueno, esto por supuesto se ha dado desde 2006 por lo menos, es una situación de violencia que ha llevado a pobladores a que se desplacen de sus lugares de origen. Se han registrado 40 hechos de éxodo en al menos 11 estados del país por una guerra entre dos cárteles que son pues con los que tienen más poderío a nivel nacional. Pues estados como Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis, Sinaloa, Sonora y Estado de México, pues han presentado un aumento de un 160 por ciento de personas que han sido desplazadas por este tipo de violencia, esto documentado por organizaciones que están en los sitios, pero también por municipios que han recibido a estas personas que han salido de sus comunidades. Con la propagación pues de los grupos criminales en territorio nacional que va unado con la extorsión, con el tema de otro tipo de delitos, la tala ilegal, por ejemplo, que le ha pegado mucho a algunos estados y por lo cual muchos pobladores son amenazados y los hacen salir de sus lugares de origen, bueno, pues ha llevado a una realidad a muchas familias que incluso los ha llevado a pedir asilo en Estados Unidos. Preguntarle también, bueno, presidente, en este sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estima que hasta octubre de 2023 había 386 mil personas desplazadas de manera forzada al interior de México, bueno, obviamente en todo el país. A pesar de que se ha solicitado también información a los gobiernos locales, que son los que tendrían pues estos datos, dicen que no tienen contabilizado como tal este fenómeno, que es una situación que ha llevado a muchas personas pues a cambiar de vida, a dejar sus lugares de origen, sus cosas, su propia identidad. Yo quisiera preguntarle en una primera instancia si tiene información, si se puede proporcionar o hacer un conteo pues de cuántas personas han sido desplazadas, en qué entidades, las razones, que bueno, pues en este caso ya lo han comunicado principalmente por temas de violencia. Como usted lo ha dicho, nadie abandona su lugar de origen por gusto, generalmente lo hacen por situaciones forzadas y en algunos casos en México, como tal vez no sucede en lugares de Centroamérica, pero sí se dan casos, pues hay víctimas en este sentido. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, quisiera detenerme un poco en este caso porque es importante lo que ha sucedido con las formas en las que desplazan a las poblaciones. Se ha acudido, sí, en algunos casos a la policía pues de civil o comunitaria, porque se han sentido en algunos puntos, en algunas regiones, tanto de Guerrero sí como de Michoacán, pues abandonados por los gobiernos locales. En un caso en específico, por ejemplo, hay muchos refugiados o muchas personas desplazadas que han ido a Coyahuayana, fue un refugio de todas estas personas en Michoacán, en donde se tenía a este municipio como un municipio pues un tanto libre de violencia, un municipio que estaba en paz, esto en la región michoacana. Y en los últimos 10 años lograron tener esta paz porque sí sufrieron violencia de 2006 a 2014. Sin embargo, en los últimos días han llegado algunos grupos criminales a este punto, a lanzarles incluso bombas a los pobladores con drones que han logrado intoxicar a algunos de ellos. Es decir, el refugio que había sido para muchos michoacanos en este punto, ahora ya se está volviendo un tanto riesgoso. Y la última pregunta en este sentido es, ¿cómo van a hacerle si en estados como Michoacán, como Guerrero, incluso como Chiapas, donde hay políticas públicas que afirman, es primero para los pobres, ¿cómo van a atender este tipo de situaciones para que las personas no tengan que irse de sus lugares? Y también si existen los datos de cuántas personas han solicitado asilo a Estados Unidos por estas razones de violencia. Bueno, si te parece, el martes vamos como cada 15 días a tener el informe de seguridad y le vamos a pedir a Rosa Isela que presente un informe sobre los desplazados. ¿Y el tema de estas solicitaciones? ¿Qué es el tema de esta demanda que hace, de propuestas para la gente? Sí, que nos hable de eso, para que tengamos toda la información. ¿Y sobre el asilo que han pedido Estados Unidos? ¿Los mexicanos que han pedido asilo a Estados Unidos? Sí, sí, también, también, también damos información sobre eso. Gracias.